No, sé que es más fácil si pasear entre granadas o correr entre las ruinas. Tantas vidas tan distintas y todas con un mundo tan disparo. Tantos miedos, tantas curvas sin señalizar. Y a las tres me rindo en silencio y al sonar las cuatro sé que todo lo puedo. Me haces apagar por echar de menos un lugar donde no he estado jamás. Y vuelvo a empezar a derribar paredes, a no pisar más charcos, a construir más puentes. A respirar más fuerte, a buscar el sol entre las nubes. Ven, aprenderé a nadar contra la corriente y renuevo. El río no me llevará. Me falta espacio para las heridas, el tiempo es la mejor saliva. Hay miedo a resbalar otra vez y no saber cómo ponerme en pie. Y vuelvo a empezar a derribar panes, a no pisar más charcos, a construir más puentes. A respirar más fuerte, a buscar el sol entre las nubes. Entre las nubes. Y vuelvo a empezar a derribar panes, a no pisar más charcos, a construir más puentes. Y vuelvo a empezar a derribar panes, a respirar más fuerte, a buscar el sol entre las nubes. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!